Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hacer un vídeo bastante diferente a lo que he hecho en cuanto a modelación. Vamos a trabajar con archivos SVG o PNG. La idea es tener un logo de nuestra marca y poder imprimirlo en una superficie curva o recta. En la descripción abajo les voy a dejar cómo lo hago en una superficie plana. En este caso, en este vídeo, lo vamos a hacer sobre un cilindro con una superficie curva o diamante. Acá lo que yo voy a hacer, voy a bajar Coca-Cola, la marca Coca-Cola en PNG. Lo primero. En PNG, bueno, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, son estos cuadrados que ven en gris acá. Eso significa que es una PNG que genera un fondo transparente, por eso se iconiza de esta forma. Yo lo voy a pinchar, esa imagen. Ahí tenemos Coca-Cola. La vamos a descargar en una PNG. Entonces, aquí bajamos. Ahí se demora un poquitito. Vamos a esperar ahí que se baje. Ok, descargar PNG. Ahí ya se bajó en mi escritorio. Bueno, tenemos la imagen lista. Ahora vamos a ocupar un programa que es transformar el PNG a un SVG, un Scalive Vector Graphic, que significa que esa cualidad de ser un vector, ¿no es cierto?, se puede imprimir dentro de una superficie curva y así poder darle un mayor contexto a nuestro producto. Entonces, vamos a ocupar esta página que está acá. Y esta página hace transformaciones y es gratis. Entonces, bueno, gratis está a cierto punto porque igual a unos precios, pero para lo que queremos, ¿no es cierto?, lo sigue perfectamente. Conversor de imágenes. Vamos a ir acá. Buscamos SVG. Y acá seleccionamos el archivo. En este caso, en descargas y es esta imagen. Ahí ya se empieza a transformar. Ahí está lista y lo vamos a convertir. Entonces, ahí está procesando. Lo descargamos. Y se descarga como SVG. Bueno, mi carpeta descarga. Basta con eso. Ahora vamos a abrir lo que es Fusión 360. Vamos a ver si está acá abierto. Ahí tenemos nuestro archivo. Entonces, la idea es que ese logo de Coca-Cola lo imprimamos en esta cara curva. Ahora, también sirve, obviamente, para una superficie recta, pero acá el ejercicio es lo curvo. Lo primero es crear un plano que esté tangente a esta curva. Entonces, en Construir, buscamos un plano tangente y solamente marco, obviamente, la superficie curva. Y ustedes pueden ver ahí que se podría modificar el ángulo, ¿no es cierto?, donde va a estar este vector. En este caso, va a ser el ángulo cero. Aceptar. Sobre esta superficie que estoy marcando, voy a insertar el SVG. Lo bajamos, ¿no es cierto?, en nuestro, lo tenemos en nuestras descargas, si no me equivoco. Ahí está. Y marcamos el plano y ahí se ve el plano de Coca-Cola gigante. Obviamente, es muy grande. Lo podemos calar con este icono que está acá. Entonces, ahí ya la cosa se empieza a achicar. Voy a, lo vamos a colocar en una posición ahí para poder trabajar. Entonces, acá tenemos que alinear el icono o achicar o agrandar. Lo vamos a dejar, no sé, lo podemos mover por ahí. A modo de probar, lo podría seguir escalando si fuese el caso, pero por ahí está bien. Y aceptar. Entonces, ahí está nuestro SVG. Obviamente, está tangente a la curva. Y nosotros vamos a ocupar ahora la herramienta de emboss o repujar. Terminamos el boceto. Ahora, ustedes pueden ver que desapareció. Es porque acá, ¿no es cierto?, lo tengo oculto. Bien, entonces, crear. Nos vamos a... Era la herramienta repujado. Entonces, hay que ver lo que vamos a imprimir. Yo quiero esa cara. De acá. Por ejemplo, ahí. Por ejemplo, aquí hay un error. Se fijan, no está el hueco del agua. Pero para el ejercicio está bien. Después marcamos la cara. O sea, esta cara. Que es del cilindro. Y aquí, automáticamente aparece sobre nivel a 2 milímetros. Entonces, a lo mejor aquí, no sé, puede ser un 0.5. Algo más fino. Y aceptar. Como pueden ver, se genera la marca en la curva y eso le da un mayor contexto al producto. De hecho, uno podría hacer esto en algún programa como Photoshop o Illustrator. Generar nuestra marca y hacer el mismo procedimiento. Si yo lo hago en Photoshop o Illustrator, por lo menos el programa que yo trabajo, se puede exportar como SVG directo. Y si no están tan seguros, lo podrían hacer con PNG y usar un programa anexo o externo de un tercero para poder hacer el ejercicio. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!